Buenas a todos, bienvenidos de nuevo aquí en Virtual Retro Heroes. Soy Roger y esto de aquí es Minecraft. Minecraft es un juego de sandbox. ¿Qué significa un juego de sandbox? Un juego de sandbox es aquel juego que no tiene un objetivo concreto. Es decir, aquí tu objetivo simplemente es la supervivencia y seguir adelante. Tu objetivo es vivir. Vivir la vida en Minecraft. Bueno, en este episodio, en este primer episodio, vamos a tener aquí con nosotros a un experto que nos va a dar sus consejos para pasar los primeros días. Y ahí vemos cómo llega nuestro gran experto. Muy buenas. Aquí vemos. Buenas, Charles. Y esto me ha quedado bien. Nuestros primeros pasos aquí en Minecraft para sobrevivir los primeros días, los primeros instantes que, como veis, pues no tenemos nada. No tenemos nada, pero queremos sobrevivir y lo conseguiremos. Lo conseguiremos porque estamos en Virtual Retro Heroes. Y bueno, Charles, pues no sé, dime tú, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en Minecraft? Primero, sobrevivir durante la noche, porque es cuando aparecen distintos tipos de monstruos. Y lo que debemos hacer es un sitio donde podemos pasar la noche. Por ejemplo, una mini casita o un, no sé, cualquier sitio donde podamos estar sin monstruos. Sí, sí. Ahora que lo dices, allí a fondo veo una cosa rara, una cosa verde, que parece que no sea ningún tipo de... A ver, es un creeper. Un creeper. Un tipo de monstruo que cuando se te acerca, explota. Ah, bueno, pues entonces esto no es nada bueno, así que mejor me voy. A ver, voy a intentarlo. Hazlo explotar un poco o algo. Lo intento. ¿Y a mí no me caza? Mira, como me ha visto a mí primero, pues viene por mí. Si me alejo mucho, pues vendrá por ti. Vale. Es un monstruo que cuando explota, pues lo hace bastante fuerte. Mira. Vaya. Menudo reventón. Pues sí, y si te toca, pues directamente te mueres y pierdes todo lo que tienes. Ahora he cogido lo que ha dejado. Pierdes todo lo que tienes. Esto es un buen detalle, esto de perder todo lo que tienes. Entonces, siempre estás en un cierto riesgo, ¿no? De perder todo lo que tienes. Por ejemplo, yo ahora empezamos a hacer alguna cosa y si ahora nos morimos lo perdemos todo. Por supuesto. Todo, todo. Bueno, puedes intentar recuperarlo ya que cuando te mueres quedan las cosas tiradas en el suelo. Aunque en no sé cuántos minutos son exactamente, pero al cabo de un rato desaparece todo. Es decir, que se desintegra. Sí. Bueno. Bueno, pues empezamos, ¿no? Empezamos ahora que ya hemos hecho un poco la presentación. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para empezar a construir nuestra casa? La casa justamente para que no nos maten y podamos vivir y seguir adelante en este juego. ¿Y entonces cómo lo hacemos? ¿Esto cogiendo tierra? Podemos hacer dos tipos de cosas principalmente. Hacer un, cavar en el suelo y tapar la entrada o coger mucha tierra y hacernos una mini casita, una mini cabaña. Es decir, hacernos como una cueva o hacernos un baile. Sí, un pequeño refugio. Y esto que son árboles también los podemos cortar, ¿no? Por supuesto, dándole clics. Sí, sí, ya, 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 ya. Mantenemos pulsado y ya. Por supuesto. ¿Y la madera, la madera para qué se utiliza? La madera tiene muchos usos que son vitales para el juego. Se pueden hacer armas, se pueden hacer, a ver, madera, por supuesto. Podrás hacer palos, a ver, ¿qué más? ¿Palos, palos? Me ayudas tú a decir algo. ¿Para qué quieres palos? Palos se necesita, perdón, por hacer, perdón, armas. Es decir, para hacer, por ejemplo, una pala necesitará más, necesitaremos palos, ¿no? Sí, exacto. Así que. ¿Hay algún tipo, entre, algún tipo de diferencia entre las dos maderas? Porque aquí veo una de blanca o una de marrón. No, en absoluto. Es todo madera. Es decir, simplemente decorativo. Sí, para hacer más ligero el juego. Y las hojas, las hojas se utilizan. Las hojas es una cosa inútil en este juego. Bueno, inútil, inútil, tampoco. A ver, si tú le das a las hojas, de vez en cuando te van a salir mini árboles. Sí, ya lo veo, ya lo veo. Está picando y veo que salen como, no sé. Pues sí, tú los coges y en cualquier sitio puedes plantarlos y a medida que pasa el tiempo, pues va creciendo el árbol y podrás obtener madera de allí. Ahora que lo dices veo el sol, bueno, supongo que ese cuadrado amarillo es el sol, se está yendo, se está haciendo de noche. Se está haciendo de noche, por lo tanto tenemos que hacer rápidamente una casa, porque si no van a venir todo tipo de monstruos que van a... Venga, venga, vamos a hacer un tipo de cueva o... Yo cavaría por aquí, por ejemplo. Cavaría, vale, perfecto. Ya lo hacíamos bien. Haremos aquí un... ¿Cómo lo hacemos? ¿La podemos hacer cuadrada o...? Lo importante es que los monstruos no entren. Vale, perfecto. Ah, veo que estás poniendo tierra. Sí, la que he cogido antes. Y esto de aquí es piedra. La piedra, por lo que veo, tardas mucho en picarla. Sí, hay herramientas que te harán posible que... Vale, vale. Que vayas mucho más rápido, pero ahora como empezamos, tarda muchísimo. Los picos, vale, sí. ¿Tienes tierra? Tengo tierra, sí, señor. Por favor, cúbreme el tejado. No, el tejado, no sé nada. Vale, ¿y la puerta la cerramos? Sí. Podemos dejar un espacio si queremos, pero... Ah, vale. Así vemos cuando es de día. Sí, por ejemplo. ¿Y ahora para dormir? Se necesitan camas que se hacen con madera y lana. Que eso explicaremos. Vale. Es decir, ya lo comentaremos, ¿no? Bueno, pues... Pues no podemos dormir, ¿o qué? Pues no. Tendremos que esperarnos hasta que se haga de día. Es un poco palo al principio, pero bueno, a la que lo tengamos todo, es un juego increíble. No, no, sí. Por supuesto que el que no juegue por los gráficos no sabe lo que se está perdiendo. Sí. Bueno, y... Tarda mucho en hacerse de día o algo, porque yo ya me aburro. Yo para los chicos o chicas que vean este vídeo, les haría un favor y cortaría el vídeo mientras pasamos la noche. Bueno, pues vamos a cortar mejor. Así que chicos, hasta mañana, buenas noches y nos vemos.